Hoy me comprometo a luchar junto a ustedes para forjar un mejor futuro de nuestra provincia y nuestros municipios. Garantizarles a todos que más que querer esta candidatura es más por amor a ustedes y al municipio. Amor al prójimo, amor a la juventud, amor a la familia y amor a la reconciliación número 3. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Que viva la reconciliación número 3, que viva la reconciliación número 3, que viva la provincia Sánchez de Grimio, que viva la patria de Juárez de Sánchez, Métudas y Lumparen, y es la bendita, los vimos por este camino, les amo a todos. El que tenga ojos para ver que vea, juntos lo lograremos.